El acontecer más relevante de este 23 de marzo, a continuación, en Noticiero LPG. El periódico panameño La Prensa reveló en una investigación que el presidente Nayib Bukele podría haber colaborado en el intento de escape de los hermanos Ricardo Jr. y Luis Martinelli, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, para evadir la justicia estadounidense. Según la investigación, los hermanos acudieron a Damián Merlo, lobista de Bukele en Estados Unidos, para que intercediera ante el presidente y les permitiera ingresar a El Salvador luego de no poder desembarcar en Costa Rica, país que era parte de su ruta de escape. Bukele no solo habría accedido a recibir a los hermanos, sino que les brindó estadía en un hotel cerca del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, donde permanecieron alrededor de un día con escolta personal de confianza. No fue hasta que un diplomático estadounidense advirtió a Bukele de los problemas legales que tenían los hermanos, que fueron enviados siempre a través de Merlo, a Guatemala, donde fueron finalmente arrestados. Los Martinelli actualmente se encuentran esperando una condena en Estados Unidos por sus supuestos vínculos con los esquemas de corrupción de la empresa transnacional brasileña Odebrecht. La Corte de Cuentas rechazó una denuncia ciudadana que pedía indagar el uso de fondos públicos para la adquisición del programa Espía Pegasus. El argumento fue que no era de su competencia y que debe existir un pronunciamiento jurisdiccional para ello. La organización Cristosal, quienes presentaron la solicitud, apeló a la resolución con el respaldo de algunos diputados de la oposición. Johnny Wright, de nuestro tiempo, dio la razón a Cristosal y argumentó que la Corte sí tiene competencia, pues no se está pidiendo que se investigue un delito, sino el uso irregular de fondos públicos. Por otro lado, la diputada del FMLN, Anabel Belloso, dijo que las facultades son muy claras en la Constitución y que le corresponde a la Corte de Cuentas el seguimiento del dinero público, incluso de capres. La Asamblea Legislativa aprobó el pasado martes la reducción diferenciada del IVA en los precios de los combustibles con el propósito de amortiguar el alza de precios en el mercado. De esta manera, el IVA se cobrará de manera diferenciada de esta forma. Por el galón de gasolina especial se cobrará un IVA de 4.75%, por la regular, 5% y 1.75% por el diésel. El ministro Alejandro Zelaya aseguró que con esta medida el Estado sacrificará la reducción de alrededor de 8 millones de dólares del ingreso tributario. La medida está vigente durante la presente quincena por 13 días. Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el martes una reforma al presupuesto 2022 que permitirá incorporar al mismo fondos del Ministerio de Obras Públicas por 8 millones. De estos, 2 millones de dólares estarán destinados a la administración de las unidades que fueron confiscadas al empresario de transporte Catalino Miranda, quien actualmente guarda prisión. El proceso de suspensión de concesiones a las rutas 42 y 152 ha sido cuestionado debido a la falta de cumplimiento de un proceso administrativo acorde a lo establecido por la ley. Qué bueno que se haya informado con nosotros. Los esperamos mañana en una nueva edición.